Y hoy vamos a hacer una reflexión acerca del enamoramiento. Te invito a revisar todas las creencias, todos los pensamientos que tienes acerca de lo que para ti es la idea del enamoramiento. Y tal vez abrir una ventana a una nueva percepción para ir más allá, más allá de lo que hemos aprendido, de lo que hemos estado experimentando y hemos juzgado en base a esa experimentación. Y observación errónea que hemos hecho del enamoramiento. Entonces la invitación aquí hoy es a darte cuenta de cuán enamorado o enamorada estás de la vida. Del ser, de la presencia, de la presencia que eres, del ser respirando, del ser que observa, que está respirando y está aquí presente. Y que cambie lo que cambie en su cuerpo y en el mundo externo, sigue presente, sigue respirando. Ese ser que no se ha creado a sí mismo, que no es un cuerpo que necesita de otros cuerpos y de otras cosas para sobrevivir. Ese ser que ha sido ya creado por la fuente, por la vida, ese ser que ya proviene de la existencia, de la presencia misma. Y que se puede observar desde otro estado de conciencia, el estado de conciencia natural al ser que eres, al ser que soy. Y desde aquí, desde este ser que puede observarse respirando, el ser que puede ver como la existencia está dentro de sí mismo. Como no puede controlar ni saber, como generar la respiración, como generar el latido del corazón, o que los órganos funcionen de una manera u de otra. Sino que ya está siendo vivido, está siendo, está existiendo. Obsérvate como ese ser que proviene de la fuente de la vida, de la existencia, que sigue emanando y sigue brotando incansablemente, eternamente. A través de ti y a través de ti y a través de todo lo que ves. Y desde ahí, trae al consciente una planta, una flor, el árbol que más te guste. Trae unos pájaros a tu visión y observa cómo puedes enamorarte de la vida que circula a través de ellos. No en sí de la planta, no en sí de la planta, no en sí de la rosa, no en sí del ave, no en sí del árbol. Sino de esa existencia y esa fuerza de vida que pasa a través de ellos. Y aquí surge el verdadero enamoramiento, de ser a ser. Cuando te vuelves uno porque reconoces que es la misma existencia, el mismo ser, circulando a través de la planta, circulando a través del pájaro, circulando a través de ti. Y ahí surge la relación, la relación pura, eterna, amada, que es con la existencia, que es con el ser que eres, que es la relación con la fuente, la relación con Dios. ¿Y cómo no enamorarse de tal belleza, de tal creador de ti y de todo lo que contemplas, más allá de la forma? Todo eso que te sorprende segundo a segundo, que sigue brotando en vida, que se sigue expresando y que sigue amando expresarse a través de ti y a través de lo que contemplas. ¿Puedes verte ahora como la mirada enamorada del ser que eres, con esa gratitud y esa sorpresa, esa apertura a la vida, a lo nuevo, a lo que sigue brotando, a lo que sigue surgiendo, a lo que sigue extendiéndose? Y de ahí, si ahora aparece otra forma, otro cuerpo, ya no te enamoras de esa forma, sino de la vida expresándose a través de esa forma. Ahora, ese otro cuerpo que comparte mente contigo, que comparte existencia, decide compartir ese momento contigo, decide sorprenderse al igual que tú, de esa vida que transcurre a través de él y a través de ti. Y puede verse en unión, y tú puedes verte en unión, porque tú ya lo viste, y abres paso a que otra persona, cuerpo, planta, pájaro, se presente ante ti. Ante esa mirada de enamoramiento, de amor constante, eterno, que sigue fluyendo, que sigue sorprendiéndose, que sigue extendiéndose. Y se enamora más y más y más. Y de ahí, el enamoramiento no se acaba, no se termina. No entras en la mente del ego, que dice que solo puedes estar en ese estado por un tiempo concreto y limitado. Y claro, desde la visión del ego, del cuerpo, desde la visión de sostener creencias en las que no hay un amor profundo al ser, a la vida, al reconocimiento de lo que ya eres, todo queda bajo la dependencia de los pensamientos que van a hacer que cuando ese cuerpo se presente, se activen en ti los químicos que van a generar ese estado de relajación, de sentirte protegido, de sentirte abierto, de sentirte con energía, porque se van a activar en ese momento al estar ese cuerpo presente. Al estar esas ideas presentes de que ahora sí o ahora no, se van a activar o desactivar esos neurotransmisores, esos químicos de serotonina, dopamina, oxitocina, que hacen que se libere en el cuerpo. Esa sensación de paz, de apertura, de relajación, de amor, de estar en ese estado de enamoramiento. Ahora bien, si dependes solo de lo que haga ese otro cuerpo, o del tiempo, o de las ideas que sostienes acerca de lo que es o debería ser, el enamoramiento será pasajero, porque dependerá de que en ese momento tu mente, tus pensamientos quieran activar en tu cuerpo esos neurotransmisores, esa química que va a ser sentida. Pero, ¿qué tal vez si te propones permanecer en ese estado de conciencia, dentro de la gran conciencia, donde puedes enamorarte del ser que eres, constante y eternamente, y que sigue fluyendo a través de ti, a través del otro, a través de todo lo que contemplas, y sigues en ese enamoramiento profundo, sereno y activo, que se extiende y se extiende y se extiende incansablemente, eternamente, enamorándose, relacionándose, con la vida que es. Ahora, esos pensamientos son diferentes, ahora esos pensamientos que decides sostener, ya provienen de la fuente, que se mira a sí misma a través de ti, de lo que contemplas. Y desde ahí, tu mente vuelve a activar esos neurotransmisores constantemente, y la química en tu cuerpo funciona perfectamente en armonía. Hay serotonina, oxitocina, hay relajación, hay apertura, hay ganas, hay entusiasmo, hay alegría, hay vitalidad. Porque estás en el momento presente, en presencia, en la gran presencia de la vida que es, y está sucediendo, y sigue emanando, y sigue brotando, y sigue, y sigue, y es más y más. No se acaba. Y el enamoramiento sigue. Y se dice, desde la sexualidad sagrada, desde el trabajo con la visión de la energía femenina y la energía masculina, que la energía femenina se enamora cuando se siente protegida, cuidada, cuando se siente escuchada, cuando se siente provista de amor y de todo aquello que necesita para ella poder extenderse, poder gestar la vida. Cuando siente ese sostén y se desenamora cuando percibe que eso falta, que eso no está. De la misma manera, la energía masculina se enamora de la femenina cuando siente que es percibido, que es reconocido, que es amado por como es. Que es respetado, que es admirado. Y se desenamora cuando percibe que no lo es. ¿Y qué pasaría si ahora nos diéramos cuenta que la vida, la existencia siempre nos está amando, siempre nos está protegiendo, siempre nos está cuidando, siempre quiere dejarse ver a través de ti, quiere extenderse, siempre siempre te está mirando, siempre está dispuesta a estar a través de ti, siempre te reconoce, siempre admira tu belleza y quiere seguir creando a través de ti y extendiéndose. ¿Qué tal si ahora el enamoramiento vuelve a surgir desde esta mirada de contemplar la vida a través de ti y a través de lo que observas? Y te das cuenta que lo demás son solo ideas, conceptos, mente dormida, mente egoica y estás aquí desde un propósito mayor de enamoramiento del ser que eres, de la relación que tienes contigo, con esa percepción de sentirte protegido, amado, amada, respetada, guardada, cuidada por algo más grande que tú que te está dando vida y cómo no va a cuidarte y amarte y querer más de ti que te extiendas más y verte brillar y verte extenderte. Sigues respirando, la vida sigue fluyendo a través de ti y a través de las plantas y los animales y el viento y el fuego y la tierra y el agua, el mar, los ríos, sigue habiendo fuerza, sigue habiendo pasión, sigue habiendo amor. Puedes sostener tú esta vida, puedes sostener tú estas ideas de vida porque tú no te tienes que sostener a ti mismo, la vida ya te sostiene, la vida ya te ama. Ábrete, déjate ser amado, amada, inspírate desde ese enamoramiento que te va a decir qué hacer, dónde estar, dónde ir, qué decir. Ábrete a más y a compartir desde ahí, desde ese fluir que se extiende y se extiende independiente del mundo, sostenido por el amor, por la vida. el enamoramiento se abre cada vez más, no puede acabar de la misma manera que tú no acabas. No eres un ser finito y limitado, eres un ser eterno, presente, eres presencia, eres conciencia y ahora estás siendo consciente de ese ser que está presente, respirando, brillando, estando, amando y que está en continua relación con el amor y que desde ahí surge un deseo genuino, inocente de seguir amando, de seguir compartiendo, de seguir permitiendo que la vida se exprese a través de ti y de con quienes tú elijas estar y desde donde tú elijas estar. Que tengas un feliz enamoramiento de la vida que eres de la relación pura, inocente con la fuente de vida que te ha creado, con Dios, con la existencia. Que puedas salir del concepto erróneo del enamoramiento aprendido. Que puedas abrirte al amor, al enamoramiento verdadero, al ser que eres, a la relación pura que eres, que desea compartirse y extenderse a sí misma, brillando, amando, siendo. E, Gracias por ver el video.